Bueno, Diego sigue confiando en su confiable Bayonetta La Bruja de Umbra va a volver, la hará de las huellas en contra del Rey de los Koopas A menos de que Poru lo prohíba Por un muy buen, muy buen ha enviado los shield de Poru Estamos en la última partida, estamos en la... ¿Qué pasa? Estamos en la última partida, estamos en la última partida de la noche, gente Estamos observando Cómo juegan tanto Pigo como Poru Su última partida del sábado Esta va a ser la partida que marca el final de los intermedioses Y si Vigo la gana, se van a reset Vigo que fue No sé por qué Vigo hizo eso Y a nuestro estimado Poru se le acabó la energía para tirar más jueguito Aún así, hay, el grab, el grab se bloquea Y un fuerte golpe hacia arriba Hace el trabajo Y muy buena de parte de ambos Ambas están jugando muy bien Se muestra un poquito más de dominancia Por parte del jugador del Rey de los Koopas Pero es una dominancia que muy pronto puede ser rota Gracias a los grandes combos de la Bruja de Umbra Aún así, con un stock a favor Las cosas lucen muy bien para nuestro estimado Poru Aún así Aún así no olvidemos de que es Bayonetta Y pues Bayonetta Todos sabemos cómo juega Bayonetta Y cómo se recupera Bayonetta también Bueno Poru saca la primera partida ¡Ay, ya tengo un pro! ¡Bien! ¿Diez pro control? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Interesante elección de parte de Vigo Aún así Aún así está en contra de Poro Así que vamos a ver lo que hace en contra En contra de este rey Y vamos al estilo de juego tan opresivo que caracteriza a Mitra Poro está siendo oprimido por este... Poro está siendo oprimido por Vigo Y qué tal jugada, qué tal agilidad Qué tal agilidad y qué tal porte que tiene Mitra Tal vez Tal vez y solo tal vez Vigo en control El personaje con quien Con quien hacerle Con quien hacerle counter a Poru ¿Aún así un planchazo suficiente? No, no lo es Miento, miento ¿El throw es suficiente? Todavía Ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Pierde la vida Poru Está Poru está Una stock más cerca de ganar este encuentro Aún así Mitra no se le está dejando absolutamente nada fácil Y Poru está teniendo que recurrir Le está teniendo que recurrir a jugar en serio Y ese jugar en serio Y ese jugar en serio le puede salir muy bien Tengamos en cuenta las cosas que puede hacer Poru Muy buenos golpes Y el photomech Que casi Que casi estufreñado por el fuego Pero el photomech Ese ataque fue más rápido Sentón Y directamente A la blast zone Otro panchazo No mata Pero el garrazo Hace lo suyo No olvidemos de que estamos en En la final Así que si Así que el que gana acá El que gana acá Tiene que El que gana acá Gana el torneo Aunque bueno Es depende de Es depende de De tanto Poru como Vigo Poru? Bueno gente Tal vez lo que dije es acertado Y Vigo por fin encontró Por fin encontró la manera de esa Y el personaje con quien ganarle a Poru Puede ser el día de Vigo Quien sabe Tal vez Poru Tal vez Poru vuelva a dar la sorpresa Poru Por ahora Por ahora Vigo Le está logrando Y golpes muy rápidos De parte De 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 la gran De la gran parte De rayos De la De la espada Poru Poru Puede ser rápidamente Volteada Todo depende de que Poru Vigue bien sus cartas Oh no Ok La rotura de escuro Fue Oportuna Para 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 Poru Que salió muy bien eso Ya ves lo que En lo que se caracteriza a Bowser Es romper escudos Claro Aparte de De hacerte De hacerte el extra Con el jueguito Ahora si vemos como Como Poru se aferra a la vida Poru se quiere aferrar al sueño De ganar Poru 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 Ahorita ambos están Al mismo nivel O como diría Normi Tami Moriel No Y la misma situación Que las anteriores veces Un panzazo Fue Lo Fue lo suficientemente fuerte Como para deshacerse Del stock De Vigo Ahorita Ahora si Ahorita Poru Tiene que seguir Remontando Por ahora Ambos están muy igualados El Flaynova ¿Qué? De acuerdo, hoy es el día de los Stock Cancels Bueno gente Foro está a una partida de lograrlo Obviamente Foro sigue con Bowser Mientras que Vigo Vuelve a confiar en Joker Y comenzamos esta posible última partida de este día Con un Joker que está muy agresivo Aún así Una pie en el neutral puede ser suficiente para poner las cosas más a favor de Poru Poru está haciendo lo posible Lo tira hacia abajo Ya Vigo tiene el Arsene Vigo tiene el Arsene Vigo tiene su viejo Y Dios mío El festín que se está haciendo El festín que se está haciendo Arsene Con el gran rey de las cupas Es impecablemente grande Y de un Backer Esto termina Poru 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 con dos Stocks Tiene que remontarla Poru con dos Stocks Tiene que remontarla Una partida contra un Vigo Que ya se avanzó Que ya Que ya está listo para todo lo que se pueda venir Y el planchazo que no mata Pero con las justas Estuvo a duras penas Pero que a la hora de la verdad No mató Ahora mismo Poru está en una situación algo peligrosa Un canchazo Que sigue sin matar Y ahora mismo Joker está El Joker de Vigo está subiendo de mucho por su caja Poru Y ya Pini quitó esa vida Oh bueno Un error de cálculo Fue fatal para Vigo En su primer Stock Aún así Aún así Mirenlo Miren a Vigo Miren a Vigo Mirenlo con Viar Esa posiblemente Una de los combos más locos Que metió Vigo Aún así Aún así Poru se va a aferrar a la vida Poru quiere aferrarse El sueño dice que puede ser realidad Pero Vigo tiene otros planes No mames Todo el tiempo había Le había puesto un punto a Vigo En vez de a Poru No puede ser Bueno Estamos a punto de ver La posible Última partida De este torneo El que gana acá Gana Todo este torneo Bueno La verdad El que gana Si Vigo gana Gana el torneo Si Vigo gana Se gana Reset Y ahorita mismo Estamos viendo Como Vigo Está dándolo todo De si para ganar Pero obviamente Poru no se lo va a dejar Y con esta música Tan relajante De Animal Crossing Con esta música Tan relajante De Animal Crossing Es como esta partida Como esta partida Pues Se escurre Aún así Poru está Está sufriendo Mucho En contra De De Vigo Vigo tiene Muchas cosas Que Vigo con su Joker Tiene muchas cosas Que molestan Mucho A Poru Y no Y estoy viendo Y estoy viendo Que Estoy viendo Que quizás Poru Poru Pueda Dejar Hay Ok Eso fue raro Ya de ese lanzamiento Y una que es semi nueva Y una que es semi nueva Así que Así que pues Tal vez Pues Vigo Hasta que el último Hasta que el último golpe Sea lanzado Ahora solamente observemos Quien va a ser el que lance Ese último golpe Bueno Señoras y señores Estamos por tener Un Reset ¡Suscríbete! Bueno muchachos continuamos con esta pelea, esta gran final reset, entre Poru y Vigo, dos personas que dieron lo mejor de sí, pero el que gane acá va a decir con certeza que es el mejor de ellos dos, y ahora mismo Poru está demostrando la brutalidad que tiene su Bowser, la brutalidad, la brutalidad de los golpes que tiene Bowser, ese golpe, ese daño, esos golpes secos que pueden ayudarlo, pero Vigo rápidamente responde con un buen backer, uno de los movimientos kill confirm de nuestro querido Joker. Y ese planchazo puede ser, puede ser un buen indicio de que las cosas van por buen camino. Ahorita Poru está jugando mucho los grabs, Poru está jugando mucho a agarrar, y con esta gran final, y con esta gran final reset, estamos terminando este primer día de Gengar Smash Vortex, y que buen día, que buen día está siendo, con una gran final reset, con la que todos podemos estar, con la que todos podemos estar satisfechos, un buen lanzamiento termina con la segunda vida de Vigo, pero Vigo aún puede hacerlo, solamente tiene que buscar esa kill, y Joker siendo un personaje de combos, no creo que se le dificulte tanto, tal vez sí, pero, pero no sé si se le va a dificultar de una manera muy, esperpitosamente fea. Ahora sí, estamos viendo como, como Poru, Poru, ha sufrido de las consecuencias de recibir ese, ese backer, y Vigo termina cayendo ante el gran, el gran, el gran golpe, ese gran golpe del rey de los Koopas. ¡Vamos! Vigo, Otraez, si no puede, dale Poru, si se puede Bueno muchachos Sigamos observando que estas partidas Están Muy muy igualadas Este gran final Podría ser para cualquiera Ok, ok Ok, ok Empezamos Empezamos bien Empezamos bien Y de todos modos Estamos viendo Hey Poru Ahorita mismo Poru está demostrando Por qué Por qué está Por qué está donde está ahora Pero Vigo también lo está demostrando Vigo aún tiene cosas por demostrar Poru no le va a dejar Demostrarlas tan fácilmente Pero Vigo las va a demostrar De todos Y muy buena respuesta Por parte de Vigo Ese buen golpe Ese buen golpe Que fue Ese buen counter Que fue vital Para Para la supervivencia Del ladrón de corazones Y el backer Y el backer Ya con Arsene Es suficiente Para dejar seco A nuestro estimado Rey de los Koopas Ahora si Poru está Poru está Encaminado A poder ganar Este Este Gengar Smashboard Este Gengar League PR Y un buen up smash Por parte de Poru Una de las mejores opciones De Bowser Y ahora mismo Bowser está Sufriendo de los combos Que tiene Que tiene Nuestro estimado Joker Y Vigo 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 está siendo Muy Está siendo Muy propenso A A recibir golpes De Bowser Los golpes de Poru Tan fuertes Como su main Los golpes de Poru Que son tan fuertes Como su main Pueden ser Pueden ser capaces De De voltear Cualquier situación Ahora estamos Viendo como Poru Poru Le está intentando Dar la vuelta A una situación Que parece Difícil Pero no Imposible Y bueno Vigo Dios mío Vigo Dios mío Vigo Lo que está Haciendo Vigo Lo que le está Haciendo Vigo A Poru No tiene Nombre De acuerdo Lo lanza Hacia abajo Y de nuevo El Downthrow Al parecer A nuestro estimado Le encanta Aplastar a la gente Con su propio peso Y el lanzamiento Que no es suficiente Pero lo deja Casi Aún así el Garrazo Hace el trabajo Y Poru Está una partida De ganar Esta gran final Reset Tengo sueño Gente Voy a dormir Y bueno Poru Y Vigo Están a punto De jugar La posible Última partida De esta gran final Reset 3 2 1 Go De acuerdo Empezamos muy De Empezamos muy hostiles De parte de Vigo Vigo está haciendo Todas las Está marcándose Todas las interacciones Que quiere Y que puede El jueguito El jueguito Que lo manda A ver Poru está Muy Poru está Bando las cuerdas Ahora mismo Joker está El Joker de Vigo Está demostrando Por qué Le quitó Esa Por qué Le quitó Esa gran final A A Poru Vigo está Demonstrando Por qué Le quitó Esa final Y La convirtió En una Esa gran final Reset Y pues Con todo Y con ese Buen combo De Downer A Upper Termina la vida Del buen Poru No olvidemos De que le quedan Dos Aparte de esta Así que Aún puede Renatarla Lo lanza Para abajo Quiero Quiere meter El Up Al Up Smash Pero no puede Y Vigo Sigue siendo Muy hostil Vigo con esas Conversiones Que tiene Y Bowser Con ese Sigue Y Bowsers Capaz De sacarse A ese Ladrón De encima Y otro Sigue Para estar Seguros Y otro Para que se le pase Y a ver Vamos a ver Si es que mete Otro 6B Y otro Para que se le pase Pero bueno Poru Ahora mismo Está demostrando Que es capaz Que puede ser capaz Y todo Pero aún así Vigo está demostrando Que está demostrando Más capacidad De De llevar De llevar A este 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 juego A un 3 A un 2 1 Y tener Una oportunidad Más De conservar Y conservar Esa esperanza De ganar Esta Gengar Link Y ya Medios Parte del Gengar Smash Vortex Aún así Aún así Aún así Observando Todo lo que está pasando Ahora mismo Observando La dominancia De Vigo No sé No sé si es que Poru Pueda Remontarse Esta partida Ahora mismo Tiene que encontrar Algo que mate Puede ser El planchazo Pero Vigo Rápidamente Encuentra La muerte De Poru Con ese Vaquer Con ese Vaquer Bueno muchachos Empezamos Con esta Cuarta Partida Ah no Espérate No sé si Cuarta No sé si Cuarta partida Ahora Bueno Poru Poru Empezó Un poquito Atrás Pero puede Remotar Rápidamente La situación Aún así Vigo Viendo La dominancia Que tiene Poru No se la va a dejar Más fácil El ámbito Suficiente Para deshacerse De ese top Pero un Grab Puede matarlo Y lo va a matar Lo mató A un throw A smash A per A per No No conecta Ahorita mismo Estamos viendo Como Poru Está sufriendo Para quitar Esa vida Para quitarle Una vida A Joker Aún así Un garrazo Es suficiente Y Poru Se saca Una vida De encima Solo le quedan Dos Rápidamente Rápidamente Nuestro estimado Joker Responde Y volvemos Volvemos A la habitual Volvemos A la de siempre Vigo 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 Está aplastado parece con el peso de bowser vivo está presionando bien metiendo muy bien la presión pero por un puede recuperarse después de toda esa presión por una lanza y eso pudo haber matado pero no fue suficientemente fuerte ok el fsmash que no mata por poco no olvidemos de que no olvidemos de que volver en el personaje más pesado de todo el juego pero bueno nadie se resiste a este porcentaje a un backer de joker no importa que tengas el cero no y dios mío joker no se quiere morir y ahora si no hay manera tiene que morirse situación de última vida para ambos y esto puede ser el final esto puede ser esto puede ser el final de el final de este torneo si es que por un se saca es aquí el que necesita por esta teniendo muchos problemas ahora pero no olvidemos de que es por un está jugando con powser un personaje que te hace mucho daño en cuestión de segundos podría ser el personaje que más daño te hace de unos cuantos golpes pero bueno está está incineror y kazuya ahora sí ese fer no es suficiente para matar a no se mató bueno bueno vayamos con la última partida de este set que está siendo increíble increíble y bueno nuestro estimado vigo vapeando un poco alistándose para la partida que se aproxima en cuanto a poru está listo él ya está listo él siempre lo está y ahora veamos cómo concluye este torneo con una última partida una partida más señores esta partida es la última de la noche el que gana acá gana el venga de intermedios y si digo lo logra se va a hacer tremendo reverse 3-0 en contra de poru ahora por observé algo con sentido está concentrado está sumamente determinado y quiere ganar este torneo vigo está haciendo un muro muy difícil de superar para nuestro estimado main bowser ahora sí por está dando todo de sí está dando está dando hasta el último está soportando hasta el último de los golpes hasta que el estamín hasta que el porcentaje no hasta que el porcentaje no pueda más y de un back y de un back throw esto pues esto esta vida de vigo termina perdón yo también estoy cansado rápidamente bowser se recupera de esa desventaja que tenía un parry es suficiente para para poder hacer que para poder hacer que no hay no hay no 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 y rápidamente por un vuelve otra vez vuelve del inframundo y está haciéndola muy bien en contra de por de vigo aún así un backer es suficiente para dejar para dejar a bowser fuera de juego vamos igual en igualdad de estos ahora pero por wc toma más necesidad en las presiones y muy buena leída por parte de porus estamos viendo como digo que sea para sacarse esta partida que ya está a punto de acabar estamos en esto está en su punto más alto en la en la creme de la creme y un backer es suficiente para que porus se saque una stock más y así y así y así es como porus está aún un paso más un paso más un paso más de ganar de llegar está un paso más de ganar estamos viendo como porus está tanto todo de sí que tanto de la nena para conseguir esa esa hui que tanto él quiere y va a lograrlo estoy seguro de que va a lograrlo no puede no lograrlo aún así vivo está haciendo está como dije hace rato está siendo un puro muy difícil de flanquear para el gran rey de los cupas aún así aún así a pesar de las adversidades poru está dándolo todo y está con la ventaja un golpe fuerte puede ser suficiente un golpe fuerte cualquier cosa puede ser suficiente para terminar con esta partida y el peor chazo que es suficiente y poru con ese festejo le costó sacar esa victoria pero al final sucedió poru es el campeón el peor chazo